Venga, doble mortero de inicio Y ya rápidamente sacaré tanquesito Eh... Seba, tú vas al medio, perfecto Tengo los morteros, ah, tú también tienes los morteros Quítatelo si quieres y ponte más tanques No, ya no he dado tiempo, rápido ¿Qué, yo? No, a Seba Dos, uno Eh, avísame para tema morteros, ah Pero si he dicho yo que lo dejaba aquí Bueno, da igual Lo llevo a Charito entonces Si, si Y dos Basta Vale, Seba, Seba, avísame para más morteros, ah Sigo en el país Vela, he jugado mucho sacando dos putos aviones Eh, helicópteros No creo Dios, se habrá No sé lo que he sacado No sé que llevo en la baraja, no me ha dado tiempo a pensar nada Dímelo a mí Mierda, Max, Max con la culas Cabrones, habéis ido con... Eh, danos un segundo, es que no tengo nada No tengo nada, no puedo hacer nada Dispara, 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 dispara Bien, bien el hito, bien el hito, bien el hito, bien el hito A ver si le engancha a la siguiente Eh, está metiendo general aquí Está metiendo general, está metiendo general Se separa General, general, general Es el momento de la artillería inicial de Pau General, general aquí Creo Vamos, con casi total seguridad general ahí Estoy matando cosas que no sé que son Ahí el hito te vendría fenomenal, eh Ya estoy todo Sí Vale Mierda, me lo mataron Me jodieron Creo que se vienen con todos y acá No tengo ardillería, pero que... Eh, patito, atento, patito, atento Eh, que... Vale, eh... Necesito un bombazo ahí Yo no tengo bombazo ahora Cúrame con casa, voy con alguien Cúrame con casas, cúrame con casas, cúrame con casas Cúrame con casas, cúrame con casas Cúrame con casas, cúrame con casas, cúrame con casas Cúrame con casas, cúrame con casas, cúrame con casas, cúrame con casas Tranquilidad, caballero Que vamos bien Estoy mandándote mi... mi tanque Tengo los morteros también, eh Dispara, dispara A ver Intenta matar... Focalizar al Tunguska, si puedes, pa Murió el Tunguska Nooo Me han hecho rusia de helicópteros aquí, eh Vale, le maté casi todo, le maté casi todo Perfecto Cabrón, no me digas que esperaba otra cosa, Pau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ochi, avanzamos, Ochi, avanzamos José Gada Sí, 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 yo estoy a tope, eh José Gada sencillamente histórica Vale, perfecto, perfecto Umeame esta pierde uno de sus helicópteros Va a perder otro No sé quién es Umeame esta, la verdad No va Aquí están cayendo cosas de Max, perfecto Voy a traerme ya un 1000 mod Alguien tiene avión anti-cazas que me han matado al antiaéreo Y... hay anti-cazas anti-helicóptero, ¿no? Hay avión anti-cazas Hay avión anti-cazas ¡Joder! ¿Es esto, loco? Falta general en Elena, eh Nos faltan generales Sí, 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 es que A mí me han hecho rush y he tenido que recoger el mío Vale, pues me han pedo contantes Porque tienen ya 50 puntitos Si es que chula Saca en casa, tiro avión la marca Saca en casa ¿Qué hace el Rames aquí? ¡No, mierda, mierda, mierda! Mita ¡Ay, 2 Bmpt! ¿Qué es esto? Me estoy mirando entero, de verdad De este hombre Nunca ha cambiado Ramesh, por favor, José, casi Tira la Avia y entras con los B... Con los V, B, B, V No, esto se está moviendo. Mierda, mato el tanque. ¿Hemos llevado ya a generar el paralelo? No lo sé, pero sacan ustedes. ¿Alguien ha llevado a generar la arena? Yo no. No, yo. Pero lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. No tengo puntos. Yo el de Gregori lo voy a meter en breves. Eh, ¿lo llevas entonces? Vale. Está saliendo ya, eh. Descarga esto y descarga eso. Bien. Uff, qué intensidad, tío. Eh, para ahí todo, cúbreme esa zona si puedes, ¿vale? Hay que cerrar. Eh, uff, la he cagado ahora, vale, sí. Intento. Vale, ¿qué podría llevar aquí? Hermano, no se muere el putísimo BMPT. ¿Qué cojones? ¿Le tiró avia, patito? Eh, no, no. Esto es un ataque secundario ahora mismo. Eh, ¿alguro que le avia? No, a mí no me hace falta de momento. No, pero... Ah, ¿por qué van por ahí? Es verdad de aquí, es verdad de aquí. Nos sacan dos puntos todavía, eh. Oye, ¿ha metido al general en FEDO o lo hemos perdido nosotros el nuestro? No, ha metido en FEDO. Es que no puedo meterlo. Oye, al general, mételo por acá. Bueno, lo voy a sacar yo, si nadie me puede sacar uno. Eh, cuidado. Y L, llevo cazas a ver si lleva. ¿Qué va? Y me aturden, tío, que potra. No, no puede ser. Bueno, Pau, tranquilo y ten cuidado por tu izquierda, eh. No, si estoy bien. Puto patito, ya presume que estoy colapsando, tío. Experiencias pasadas, ya vale. Eh, le he ganado la zona, creo. Vale, buenísimo. Voy a ver si puedo avanzarte una puta vez al parque ese y a partir de ahí. Estás conmigo acá. Voy, 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 voy. Busca, cuidado. Hay que tener más cosas aquí, eh. ¿Una? Sí, sí, estoy llevando ya. Estoy llevando, estoy llevando. No le coño tienen el general de este sitio. Soy imbécil que podría haber puesto general hace media hora y no lo he hecho por desidia, tío. Pues... Pues... Pues sí. Date prisa, por favor. Sí, sí, sí. Es que lo... Pensando que tenía que ponerlo en otro lado, eso lo podría poner aquí, tío. Todo esto es mía, tío. Mira, el general está aquí. Muerto. Me estoy yendo a ponerse tú en busca. Perdón. Vamos a buscarse a muerte. Eh... Cuidado esta zona, eh. Si pueden poner algo de recon y tal para que no se nos... Eh... Viene gente... Vamos allá. Si pueden poner algo de recon barato, un transportillo o algo estaría muy, muy bien. Eh... Eh... Todo esto creo que está plagado, eh. Porque... Me han matado lo que he enviado y no he visto cuándo, así que no sé qué hay. Por eso, que lleven recon, por lo menos, para asegurar esta zona. Que no crucen. Que no crucen. Un puto desastre increíble. Aunque sean cochecitos de recon y demás. Vale. Vale, no va. O sea, perdón, no va. Miriam, te estoy llevando ya... Pochichuelas. Ah, es que no puedo cruzar, porque el punto está en Gregory. Sí, sí, pero que lleves algo de recon de un coche para que... Me estaba metiendo en center. Pero no tienes anfibio, Pau. Eh... Sí. Pero no de recon. Voy a cruzar por aquí. Tengo una infantería y tal. O sea, te... O sea, te... Hay mis... Encileros ahí para ti todo. Si alguien tiene recon que vayan en transportes anfibios... Encileros en la marca. Eh, ¿no necesitas que te los tape? O si puedes disparar. Es que no tengo artillería. Tengo morteres. Eh... Tengo uno, Pau. ¿Dónde lo quiere? Eh... Yo pondría uno aquí en estas casitas, ¿no? Espérate un momentito, que me están atacando aquí. Vale. No hay... Bueno, si hay crisis, pero... Eh, vale. ¿Qué queréis que me saque? Eh... ¿Algún tipo de avión? Algo de... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo anti-tanque y bombardero. De eso no tengo. El bosque tenemos... El bosque tenemos que ganarlo, eh. Si, si. Estoy yendo para allá, ya. Eh... Venga. Vamos a sacarnos un build para esta zona. Y... Y seguimos avanzando. Tanu aquí también, eh. Voy a llevar los morderos un poquito más para esta zona. Y... Y... Cuando quieras organizar una ofensiva para Elena, Me avisas con un poquito de tiempo y... Y... Y te acompaño por lo menos con... Eh... Yo creo que lo tenemos... Tenemos más fácil meternos al center. Ya estamos adentro. Eh, Pau, ¿no lo querías? Perdona. En esa casa de ahí. Voy. En esa casa de ahí, sí. Yo creo que es buen sitio para... Que pesado con el LL 102 de mierda, tío. Va, otro tanque. Otro LL. Otro LL. Vale. Eso me lo llevo. Eh, lo de atrás que es... Jack, caza, caza, caza. Voy a por el caza mejor. Vamos. Hostia, mucho... Antiaéreo ahí, morteros ahí. LL, 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 LL. Es porque está yendo por aquí. Llevo general para center. Llevo general para center. Vale. Yo tenía un Neva donde ha ido. Ah, está aquí. Oh, qué susto, joder. Uff. Mi corazón no da para estas cosas. El B. Eh, misileros, te están pegando. Te están pegando. Bueno. Me llevo LL, LL, que se los he mangado. Bueno. Morteles en la marca. Aquí hay tanques. Vale, voy para allá. Tanque tocho aquí. Ahí me ha matado, hijo de puta. Eh, eh. He visto algunas cosas por la izquierda, pero... Me ha aparecido, pero no sé si era un helicóptero. Avión a la derecha, un LL. Avión, me viene, me viene, me viene, me viene. Me viene, me viene, me viene, me viene. Me viene, me viene, me viene, me viene. ¿Qué es esto? Este no aquí no hace mucho. Pero que es esta morterada. Bueno, me ha dejado dos vivos. Acá hay un bicho. Narvillo. Eh... Tú aquí. Y aquí. Pero me he bombardeado a mí mismo. Y él a la izquierda, y él a la izquierda. Sí, aquí tienen muchísimos morteros. Tomar por culo. Dos hieles, dos hieles. ¿Qué hace? Dos hieles, dos hieles. ¿Qué hace? Eh, vale. Grim, ten cuidado que ahí había alguna cosilla. Ahí está. BDM3 ahí, eh. Vale, aquí me acaba de romper 100 puntos, tío, en tu bombardeo. Cuando me digas, Eva, eh... Si quieres, atacamos, enter. O sea, putos, es presnas. Es presnas. Deja de meter el general. Es presnas. Tengo dos nevas. Ocho misiles. No han matado a alguien. Intenta matar al... Mira, 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 mira. Tunguska. Akula. Vale, más cuatro. Eh, no sé si tienes algo. Vale, matamos al Akula este, eh. Venga, va. Ha muerto el Tunguska, eh. Buenísimo. Perfecto, Akula muerto. Me reflejo un poco para recuperar, ¿vale? Vale. Yo entro de aquí. Lo veo. Me mordillería, eh. Marquen. Los transportes. ¿Quién es el psicópata que está llevando los... los recobrecimientos por detrás? Me presento. Mira, ha entrado, eh. Ha entrado. Ha entrado, ha entrado. Me colado. Me colado. ¿Puedes atacar centro de acá? ¿Y vosotros de acá? Sí, aún no. Dejo con... Me tengo que recomponer que ahí hay muchas cosas. Pero sí, puedo. Me colado, me colado. Busca, claro. Voy. Me colado. Mira, eso es su tal. Ha habido su tal. No, no. A avión, a al medio, avión al medio, avión al medio. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Crees que podrías llevar a Reco, o sea, Reco, anti-aereos, perdón. Ah, no le llego, voy a por el Tunguska. Gring, ¿crees que podrías llevar algo de antiayos? ¿Vamos? Eh... Toma. Si, puedo llevar un SAO ahora. Nortísimo. Pero te los quieres, ¿aquí no hay la línea? Si. Ah, bueno, claro. Hostia, cuidado aquí. Atascado en el barro. Avanza ante 80 cuando entran en el bosque. No, me han visto el general de Potra. Ahora, ahora, avánsalo, avánsalo, avánsalo. ¿Dónde coño tienen el general? ¿No está aquí? No, lo tienen que tener aquí. Vale, listo, listo, listo. Me han visto el puto general Potra. Avanza, avánsalo, que creo que los mata uno, por lo menos. Mandadla, mandadla. Buenísima, buenísima. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mortereada? Un medito antiaéreo de algún tipo. Un medito antiaéreo de un patón. Un medito antiaéreo de alguna persona en el bosque. Pero no voy a llegar. A ti todo el tiempo. Tengo que los requel ahí. ¿Dónde? En la marca. Ah, pfff. No, 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 no. Lo tenemos la existencia de este señor. Ah, aviones izquierdas masivos. Se expande de... No tengo avión aún. Me he cula aquí con los BBM. ¡Me culo! Fallo los dos Fallo todos los misiles Lo de los Neva es vergonzoso tío Es puto vergonzoso tío, no he acertado nada tío Creo que podemos atacar ahora Alguien... Es que no puedo asquerar Nada, si alguien tiene sumistros en helicóptero Pero no los podéis aterrizar aquí El líder a este fallando todo, que cojones No mis Neva, tú los has visto No este se va Es espantoso tío Hombre yo creo que ahí la ha cagao basto Se acaba de caer sin hieles y tampoco me ha matado tanto Con Cursa ahí Los ha dado por dios a esta zona Capón Cuando me diga Xochitl Si ¿Grim llegará a Arian? ¿O es anti-Arian? Pues está llegando por detrás ¿Qué cojones? ¿Por qué he sacado una doble artillería aquí? ¿Quién? Yo ¿He sacado doble artillería en vez de doble... Doble ante? Como un puto retrasante Pues... cuando tú quieras Yo estoy por allá, eh? Si, es algo doble artillería Avión, avión, avión a tu zona green Ahí calabragas Bueno, sois los dos Necesito antiaéreos Necesito antiaéreos Ya, eh, por favor ¿Quién? Yo Necesito antiaéreos aquí Está habiendo un antihelicóptero, pero no un antihelicóptero No, pero eso me da igual Se lo mato Eh... Para atrás Eh, cuando quieras, eh, va, eh Vamos, vamos Hay un tanque acá Vale No mate Tiro humo, eh Eh, mete algo de incantería aquí para cubrir puerta Es que no puedo, tío Doble tanque ahí, doble tanque ahí Que es mucho lo que hay que hacer, eh Si, pero mira ese buque Ese buque está huevo Lo que pasa es que no, no me da tiempo a matarlo Porque tengo que salvar a mis unidades Ha puesto general de Gregory Con el mid-24 Cuidado que tiene antitanques aquí, eh Estoy yendo con todo lo que puedo Me están llegando más unidades Y las que estaban mal Están ya recargadas Vale Vale, Seba, en un par de minutos Podemos... Voy a cerrarme el buque ese Voy a intentarlo, por lo menos Es que sin antiaéreo No, no podemos hacer nada Mierda El antiaéreo está llegando por detrás Tienen mucho tanque ahí, tío Sí, 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 sí Hombre, ya era hora que muriera el puto vehículo ese meme, coño ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Es gilipollas! O sea, es gilipollas Me cuela aquí, eh No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahí va la ayuda Me he ayudado como he podido Tienen cosas de acá, tienen cosas de acá. Sí, lo estoy viendo. Nada, pues tengo que llevar mierdas aquí también. ¿Qué coño hace el...? Huele a tanque pesado eso, eh. Nooo. Qué puto justo, tío. Perdí los recon. Viva el puto humo, joder. No, se fue el humo. Eh, izquierda, izquierda, izquierda. No. Yo peto, tío. Un M-84 AN se acaba de cargar a un T-72 o un T-87, tío. Tanque tocho, tanque tocho. Bueno, son 120 puntos. Vale. No. 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 Creo que lo siguiente que voy a hacer es meterme aquí ya, ¿vale? Y desde ese lado yo creo que... Muerto. Bueno. Tengo aquí los antiaéreos buenos. A ver si puedo... Tengo que de todo. No, no, no. ¿Qué punto? ¿Qué? ¿Estás atacando, Seba? No me lo he esperado. Tú me busca ahí. A 1, a 2, a 2. BW. Nunca me esperas, Seba. ¿Qué pasa con lo que vengas a ver? Estoy tirando a BW. Ya, eso BW. Te corto un poquito, Seba. Bueno, tengo dos artillerías, o sea que si alguien necesita una por lo menos. Cuidado, tanque por la derecha. Aquí están, ese tanque. Yo llevo armas por el lado. Me viene un puto convoy por aquí, que cojones. Me voy a sacar a BW a lo próximo, creo. Me voy a tirar un bombardeo ahí, que le den por culo. Pero no puedo dejar que tampoco venga esto por este lado. Bastante mal, eh. Hasta ahí llegó el ataque. ¡No! ¿Por qué me he disparado? ¡Qué puto es B72. Madre mía, qué paliza, tío. Madre mía, qué paliza. Madre mía, qué paliza. No, no puedo, tampoco. En el Marιο, pobrecitas. Eh, ataque por aquí parece, ¿no? Lo estoy castigando por el lado. Pero voy a intentar. Ah, me acaso del ataque es Seba. ¿Cómo? Vamos a intentar fait. Aquí. Sí. Vale. Dios, que aún le ha esperado. ¿Alguien tiene ese ad? La guerra no es pegado El mío es una basura pero... Da igual, solo voy a atacar aquí, o sea es muy cerquita Vale, voy, voy, ya lo he tirado Este men nos hará ganar el arte de la guerra El peor enemigo santo saliado Eso lo dije yo No Vale Que hace el ram es aquí Que mono mi ser Aquí, cuidado aquí, 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 cuidado Casa, casa En Fedor, en Fedor, en Fedor Que, que, que has marcado Hay un montón de cosas, se están atacando No, Jack Ya, ya, acabo de retirar mi... Voy a poner Jack Se va a tirar por mi... Como un... Buen puto kamikaze Y los mato Y nos atacamos el culo, joder, putas En la cantidad de hoy Dispara aquí, dispara aquí, dispara aquí, dispara aquí Vale, voy a preparar el ataque, se va Vale Grande mimo Eh, mira donde está escondido mi tanque principal De delante ¿Qué coño? Mira eso El que... está pidiendo agritos Mira el tanque, mira el tanque, ¿dónde está? Y él, y él, y él, para ti todo Ya, ya, no, no puede hacer nada Voy, 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 voy No... Vale Esto estuvo potente Destruido, basta Que, yo tenía un foca, ¿qué ha pasado? Mmm, sospechoso Nos atacan, eh, nos atacan Mierda, mierda, corran Fármense que pueda Corred, joder, corred El general Mierda Te iba a aguantar ¡No! ¡Joder puta! ¡Ayuda! Vale Ah, buenísima, buenísima Nice strike A mí él, le corran Ah Mierda Vale, voy a atacar ya, porque si no, no nos va a dar tiempo A ver nada Que vienen, que vienen Que vengan Que vengan Vengan pelotas ¡Ah! No van a pelotas No sabía No, si no lo hay ¡Hostia puta! Te cargas el helicóptero Te cargas el helicóptero y se va de todo Eh, estoy ahora mismo sin misiles O sea que voy justísimo Muerto un tanque Vale, le pego justo Se ha metido justo en mi rango Aquí hay... Aquí hay... En el RS Pues nada, bro Y aquí hay... Y aquí hay... Y aquí hay... Marteros ¡No! Me lo quito Vaya puto ¡Vaya puto ¡Vaya puto! Voy a por el PU No, no voy a por el PU No, no voy a por el PU ¿Avión creo o no? Doble avión al medio, cuidado. ¡Se jodan! Y no se muere, hijo de puta. ¿Pero cómo ha fallado ese tanque ahí? ¡Sí se muerde! ¡Sí se muerde! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Bueno, se han borrado mucho del bosque, ¿eh? Da igual. ¡Au! ¡Es tu momento! ¡Sí, sí! ¡Es mi momento! ¡En serio me he tirado un IL! Apóyame, apóyame, Seba también, porfi. Te estoy apoyando. Yo te puedo apoyar también. ¿Cómo que no? ¿He dicho que sí? No, 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 que Pau dice que yo no tengo nada. Un curso aquí. Tío, mi artiller... Me he sacado doble artillería y no he hecho nada de mi artillería en toda la partida. Es increíble. ¡No, el limo! ¡Corre! Maten, maten eso, porfi. ¡Ah, no! ¡No hay como que en general este Pau estará aquí! Tiene que estar ahí. ¡No hay solo! ¡No hay M. No hay.. ¡No hay M. ¡No hay M. ¡No hay M. Oh, madre mía, los dos murales. ¿Es sensacional? No. Avanza el tumbuzca por el Akula Ochi. ¡Seren! 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 ¡Se ha colado, eh! ¡Se ha colado, eh! ¡Ah! ¡Pero estoy cargando! ¡Pero estoy cargando! ¡Ah! ¡Pero cómo falla eso! ¿Qué cojones? Voy yo con mi también. Aguanta, aguanta. No dispares más. ¡The last missile! ¡No! ¡Fallé! Bueno, vamos para atrás. ¡Hala! ¡Como un bombardeo puede reventar tanto! Pues no murió. Voy yo, voy yo con mi tanque. Espero que no tiren nada. Ahora sí. ¿Ha muerto? O simplemente sea... Tiene pinta de que ha muerto, ¿no? No sé. Bombardeo aquí, por favor. No. Estoy yendo. Llevo doble bombardeo. Bueno, GG, chavales. Ah, pues ya iba a bombardeo también. Lo retiro entonces. ¿Tungusco aquí? ¡Pero! Eh... Vamos para el frente. Si es que no hay nada, va de todo. Yo estoy, yo estoy bajando. No. Y L por la derecha, por la izquierda. No. Prepárense. Oh, me lo maté. Toma. Y le doy. Dos van aviones. Veinte. 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 Viva el puto su 27, joder. Es el sonido hecho en cuanto a muerto. Tío, que sigue. Que no te ha matado. ¡Chupito! Viva el puto su 27, pero... No tiene nada, ya, eh. Ah, sí, parece. El frente está roto aquí. Hemos alcanzado la break through. Mira, mira, mira. Pero es que hay un antiaéreo de rara ahí. Si no, me lo comía, macho. Madre mía, tío. Y llega la fob el otro con el récon. General, general, general. Vamos, lo quiero matar antes de que acabe la partida. ¡Sí! Lo maté. Nooo. Puto pao. Oh, tremendo que dé. Bueno. Partidazo. El mío creo que es un... Bueno, pero tú tienes mucha más actividad. Ah, no, el tuyo es altísimo. Pua, es que... Creo que nunca ha habido una diferencia de caer tan bestia en la partida, eh. Hostias. De equipos, digo. ¿Qué vas a perder? Hombre. Eh, 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 eh. Bueno, interesante partida. Tras la unidad... Gracias. Ok. El de복ano. Right. Gracias.